Hola, bienvenidos a mi canal Cocina Calparra. Hoy toca postre. Hoy vamos a hacer unos profiteroles para esas tardes con un buen café y una buena compañía. Así que sin más empezamos con los ingredientes. Para hacer los profiteroles necesitamos 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina y 350 mililitros de agua. Para hacer la nata necesitamos 200 mililitros de nata para montar, 35 gramos de azúcar, la manga pastelera y esto sobre todo tiene que estar en la nevera. Antes de hacer la nata montada esto siempre tiene que estar en la nevera porque mientras más fría esté, más rápido y se nos montará la nata. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner el fuego a la mitad, a 6, echar nuestros 350 mililitros de agua y a continuación echar los 150 gramos de mantequilla. Y ahora vamos a esperar hasta que se diluya toda la mantequilla. Lo importante, tenemos que tener también 4 huevos para hacer nuestra masa. Ahora que está casi derretida vamos a poner el horno a 180 grados con calor y arriba y abajo para que se caliente. Cuando ya la tenemos derretida echamos los 150 gramos de golpe de harina. Y vamos removiendo hasta que nos vaya quedando una pasta. Ahora la veréis. vamos meneando. Bajamos un poco el fuego, 4, y vamos amasando. Ponemos la masa. No está, pero tiene la masa compacta. Y que sobre todo empiece a pegarse por la parte de abajo. El proceso queda decir que ya está hecho. A ver, todavía nos queda un minutito así. Bueno, ya la tendríamos. Ahora pagamos el fuego. Ponemos esto y lo vamos a echar en nuestra masa en un bol. Ya veis, la masa en un bol. La echamos toda. La tiramos. Y ahora, con la ayuda de una varilla, vamos a hacer manual, vamos a echar el primer huevo. Y lo vamos a mover hasta que se integre todo bien. Cuando esté integrado bien el primer huevo, vamos a poner el segundo. Lo mismo. Lo rompemos un poquito y lo mezclamos hasta que se integre. Echamos el tercero. Y el cuarto. La masa no tiene que quedar así, lo veis. Y ahora, vamos a ponerla en nuestra manga. Vale, en este caso yo la tengo de tela. Vamos a ir introduciendo nuestra masa aquí en la manga y ya la cultivaremos. Ahora que ya tenemos toda nuestra masa en nuestra manga, ponemos un papel de horno. En la bandeja, en este caso yo la tengo puesto con la vejilla. Y vamos a ir formando lo que son los profilerones. Así, uno, arriba, dos, tres, y así vamos a ir volviendo. Vale, ya lo tenemos preparado. En este caso nosotros nos han salido 15, porque a nosotros nos gustan bien grandes. Pero si nos gusta más pequeñitos, tipo con nuez, nos saldrá muchísimo más. Vale, el horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo. Y ahora vamos a proceder, lo vamos a meter durante 20 minutos. Ahora vamos a montar la nata. Echamos la nata, recordad, en la nevera, bien fría. Este potable tiene unos 120 litros, que va a venir estupendo. Echamos 35 gramos de azúcar. Y sin levantar, vamos a montarla. A ver, ya veis, ¿eh? Se lo monta. Bien. Hasta ahora, lo dejaremos, 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 lo dejaremos. Mirad cómo está nuestra nata. Un tapita, ¿eh? Y ahora, la vamos a meter aquí en la manga. Y la vamos a llevar a la nevera, para que se mantenga fresca. Hasta que se lo hagan los numerores en el horno. Se ha escurrido los 20 minutos. Lo salgamos del horno. El 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 horno. Lo dejamos ahí un momento, para que se vea bien, para que lo recortamos. Vamos a montar dos, con un cuchillo de siega, cortamos, terminamos de cortar. Ahora, ya lo pego a nuestra nata montada, para ponerlo dentro. Y ahora, vamos con un poco de grasa. Echamos un color. Atrapamos nuestros pezines. Y ahora, vamos con un poco de grasa. Lo echamos un poquito por encima y ya lo tendríamos, ahora lo pondremos más cerca y así montaríamos todos. Ahí lo tenéis, profiteroles rellenos de gata. ¡Buenos, buenos!